Ahí va, lo vamos complaciendo por uno, ¿sí? Música Estando yo con fiebre mala, para tocarle a los Jiménez, me arrolló la tentación, y Roberto me mató Música Me mandaron a buscar, soy Rodríguez, tanto yo con serampión, para tocarle a los Jiménez, que ustedes me mataron, vamos allá a la tentación. Música 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 Música